¿No te dice que hay un tal? Aquí lo he atado, sí. Este es abuela. Vi, 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 vi. Ya sabe, vi, 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 vi. ¿Se le alanció? No sé cuál es el tío de mi, vi, 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 vi. Pero está marquiao, sí, está muy marquiao. Todo rogado, sí. El no está pariendo los dedos. ¿Por qué que te tengo amor? Yo tengo un poco. ¿Va a llenar? Se tiran las cunas y muertas nada.